¡Vamos a los pasajeros de mirada de Primero Limpia! ¡Viva la Sejón! El hombre de los tiros libres, el que mejor le pega a balón parado de Olimpia, acaba de errar el penal. Recuerda en el comentario, esto es de sistema nervioso. Después habrá tiempo, cuando a Raúl le pudo encontraré el estudio científico que se hizo cuando un jugador cobra un penal así ante público y ante las cámaras, a si lo cobra solo en un entrenamiento, es simplemente la sangre, el nervio. Saber aceptar ese momento y tener la concentración y tranquilidad suficiente para meterlo. Viene entonces ahora, por el equipo local, Alessandro, el número 19. Y Martín Silva, que se estaba queriendo avivar y se adelantaba a tres pasos, pero ya lo regresaron a la línea que define la zona prometida del terreno de juego regular. Un buen dato, como Olimpia tiene 10 jugadores, Mineiro eliminó un jugador y también tiene 10 jugadores para cobrar. En caso de la larga, seguirán siendo 10. Aquí se va a venir Alessandro, el árbitro ya pintó Martín Silva. Martín Silva contra Alessandro. Alessandro contra Silva, viene el brasileño. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Mineiro aquí por 1-0 en la favor de Pérez! Con ese cobro, a los que somos imparciales en el partido, también los puso nerviosos. ¿Qué esperaba? ¿Qué no va a cobrar? ¿Se va a cobrar? Por fin cobró a Alessandro y lo cobró bien. 1 por 0. El penal bien cobrado, el penal bien cobrado es el que da en la red lateral. Ese es el penal bien cobrado. Se va a venir el tanque Ferreira. Y aquí está Víctor. Víctor el arquero que le tapó en tiempo de compensación un penalti. A Julio Riascos, el hombre que ha sido fundamental para el Atlético Mineiro Ferreira. ¡Gol! ¡Gol Ferreira! Y está sacando la cara por el mecánico para Coño. Y contó con suerte, porque le pasó por abajo al cuerpo de Víctor. Se tiró bien el portero brasileño. No llevaba mucha potencia, pero logra anotar su primero en esta tanda de penales, el cuadro de Olympia. Sigue con la ventaja. Se viene Guillermo Alcobre. Este hombre que conoce muy bien esta cancha. Aquí jugaba con Luceiro. Aquí viene Guillermo. Enfrente está Silva. Estima que el terreno de juego no esté mal duro. El árbitro pita se viene Guillermo. ¡Gol! Tequiler de Mineiro. Dos a uno en la serie de penaltis. También contó con muchísima suerte. Iba bien el portero, pero el cobro lo había pegado al palo. También puso a prueba los nervios de todos los seguidores del galón. Se viene Gonzalo Luciano Brandier. El capitán del dejado paraguayo. Y ahí veíamos a Guillermo César rezando, elevando la plegaria. No quiere voltear a ver el gol. Otro penal de bravo sería Pantac Paraguay. Aquí está Cambier. Contra Víctor Tomas. Bueno, viene Cambier. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del rey de gotas, Taraguayo! ¡Que sigue soñando con la cuarta copa! Sí, cobran los mismos que cobraron frente a Luz. Ronaldinho cobrará el quinto para el equiportal. Si llegamos a esa instancia. Sí. En la lista Ronaldinho está el quinto. Y aquí está yo. Viene el tercer cobro del Atlético Mineiro. Yo, que ya es campeón de voleo. En la lista de Libertadores con siete. Este es el disparo más importante de su carrera. Aquí se viene yo. En el fondo está Silva. Yo, Silva. ¡Yo, gole! Muy bien. Muy buen cobro el show. Muy buen cobro el show. Y se acerca Atlético Mineiro a conquistar su primera Copa Libertadores en la historia. Es que es muy difícil. Uno le puede decir de todo a un jugador en ese momento que tome tranquilo, que respire. Pero ¿quién maneja la parte nerviosa en este momento? El que viene es vital para Atlético Mineiro. Porque de anotar, quedaría prácticamente al borde, su bien cerca, el paloma largo, del título. Se va a venir Leo Silva. Este es el segundo. El autor del gol que llevó a este partido a la larga y a los penaltis. Este es como respiró. Se viene Leo Silva. ¡Gol! ¡Gol! ¡Siva! Cuatro a tres. Y para cerrarse viene Jiménez por parte de la Olimpia. Si Olimpia no convierte este penal, tendremos al nuevo campeón de la Copa, Cristo Libertadores, que usted ha disfrutado acá en exclusiva a través de Fondeportes. Gracias de antemano, por su sintonía, por su compañía. Creo que los partidos, el nervio, la emoción que hemos visto, bien vale la pena que usted haya estado con nosotros. ¡Ojo con el gol! ¡Se viene aquí! ¡Laja Lluvia, campeón! ¡Y celebra el video! ¡Y así celebran todo el estadio! ¡Y toma la fusión brasileña que apoya el calor! ¡El conjunto rayado y puta no va crédito! ¡Y buca levanta la vista al cielo! ¡Y esta locura! ¡La fiesta ya hay campeón! ¡Hay campeón! ¡Hay campeón debutante! ¡El apristo Libertadores! Y me parece merecido porque fue el que puso más en este partido, que era el decisivo. Olimpia se confió en el 2 a 0, logrado en casa, y le dejó todo a Mineiro para que hiciera el trabajo, a ver si lo podía hacer, y sí lo pudo hacer. Tuvo los arrestos futbolísticos, y tuvo la suerte en los finales de llevar a esta gente, que hoy llora, que gire, que disfruta, y que celebra a su primera gran conquista a nivel internacional, la Copa Libertadores de América. Por fin, para los que gustan de Ronaldinho, ahí lo tiene, campeón de un mundial, campeón... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!